De mañana De mañana Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros Gracias a Dios por las primeras horas de este día Jueves 12 de abril del 2018 Yo soy Fulvio Ureña y estaré junto a mis compañeros Brindándoles el contenido de hoy en De Mañana Gracias en nombre de todo el equipo de De Mañana Gracias a Telenor, Canal 10 que nos empalma Con todas las provincias del Nordeste Desde la provincia de las Heroínas Hermanas Mirabal Hasta la provincia de Samaná La provincia del Mármol La provincia de las Playas Blancas También gracias al Canal 14 Que nos enlaza con la Novia del Atlántico, Puerto Plata Al Canal 41 Con la Olímpica Ciudad de la Vega Al Canal 42 con Sánchez Ramírez La provincia de los Metales Preciosos Gracias a Televiaducto Que a través del Canal 17 Nos enlaza con la provincia de los Presidentes Espaillat, Moca Y al 1014 para todo Estados Unidos Y para todo el mundo Telenor.com.do Un abrazo grande a todos los dominicanos Que hacen honor a su terruño querido En otras latitudes del globo terráqueo Con su trabajo honesto Hoy estaremos aquí brindándole Todas las actualidades Nacionales, locales e internacionales Comentarios, entrevistas Y todo lo a acontecer en este mundo geopolítico Globalizado De inmediato compartir con ustedes El informe nacional de la Oficina de Metrología ONAMET Hoy nos dice la Oficina Nacional de Metrología ONAMET Que hay dos vaguadas Incidiendo En el campo geográfico De nuestro país Van a continuar los aguaceros Tronadas Por dos vaguadas Primero Hay una vaguada Que está en la porción oeste En el canal de los vientos Por ahí En el canal de los vientos Por ahí Por Cuba Y otra vaguada Que está sobre nuestro territorio Ambas Estarán incidiendo En la formación De campos nubosos Hay una que está ubicada En la parte oriental De Cuba Y la otra En los niveles bajos Aquí en el país Ambas Van a mantener Estas condiciones Y van a continuar Produciéndose aguaceros Moderados a fuertes En ocasiones Con tormentas eléctricas Y ráfaga De viento Especialmente En las regiones Noreste Norte Noreste Sureste Cordillera central Y la zona fronteriza La temperatura Van a continuar Calurosa Producto Del viento cálido Del este Sureste Que está incidiendo En nuestro territorio Y también Se le está informando A las personas Que ingieran Muchos líquidos Vistan ropa ligera Y Que no se expongan A los rayos Ultravioleta del sol En los horarios De 11 de la mañana A 4 de la tarde Complejos De vaguadas En superficie Sobre la porción Oriental de Cuba Y la otra En los niveles bajos Y medios De la atmósfera Sobre el país Ambas Seguirán generando Nublados Y aguaceros Con tronadas Temperaturas Calurosas Medio nublado A nublado Con aguaceros Y En ocasiones También ráfagas De viento En todas las regiones Norte Noreste Sureste Y la cordillera central Estas son las condiciones Del tiempo Que nos van A regir Para el día De hoy También La voz De la mañana Ya la producción La tiene lista Y queremos compartirla Con ustedes Para Empezar A entendernos Un poquito En esta mañana Se titula Nacionalizar El trabajo Vamos a verlo A escucharlo El aumento Del flujo migratorio Y descontrolado Hacia la República Dominicana Indudablemente Representa Un verdadero problema Para la estabilidad De la nación Mayor inversión En educación Salud Y seguridad Son parte De los esfuerzos En que incurren Los países Como consecuencia Del crecimiento De la población Sea esta legal O ilegal Las autoridades Locales Han anunciado Una serie De medidas Para contrarrestar La entrada De ilegales Especialmente Haitianos Hacia suelo Dominicano A estas medidas Le auguramos El mayor De los fracasos Ya que no están Encaminadas A la verdadera Solución Del problema Migratorio En nuestro país Y es que Para encontrarle Solución Al éxodo Masivo Masivo De ilegales Hacia territorio Dominicano Necesariamente Hay que identificar Las causas Que lo promueven Y una vez Identificadas Diseñar un plan Efectivo En todas las direcciones Y tomando en cuenta Todas las variables Indudablemente Una de las principales Causas promotoras De la entrada De extranjeros Al país Es el fácil Acceso A las fuentes De trabajo Y a los servicios Públicos Protegidos De cierto modo Por la propia Constitución La necesidad De mano De obra Barata Y sin formalidades Especialmente En los sectores Construcción Y agricultura Ha promovido La entrada De miles De extranjeros Principalmente Haitianos Quienes en la actualidad Ocupan la mayoría De los empleos En estos sectores Esto así Ante la mirada Indiferente De las autoridades Quienes supervisan Poco O nada A quienes se lucran De la ilegalidad El código de trabajo De la República Dominicana Establece En su artículo 135 Que el 80% Del número total De trabajadores De una empresa Debe estar integrado Por dominicanos Este Este Es el denominado 80-20 Que rige el sistema Laboral De nuestro país De igual forma El código de trabajo Establece reglas Para las empresas Cuyo número De trabajadores Es menor de 10 De forma Que si son 9 Los trabajadores 6 Deben ser dominicanos Si son 8 O 7 5 De ellos Deben ser dominicanos Si son 6 Trabajadores 4 Deben ser dominicanos Si son 5 O 4 3 Deben ser dominicanos Si son 3 2 Deben ser dominicanos Si son 2 Uno de ellos Deberá ser dominicano Y en el caso De ser un solo trabajador Este Debe ser dominicano Como se sabe Nada de esto Se cumple Ya que más del 50% De los trabajadores Del sector construcción Y agricultura Son extranjeros Promoviendo así El aumento Del flujo migratorio El tráfico De personas Y la ilegalidad En la República Dominicana Un tema Que se mantiene Permanente En la palestra Pública Para continuar Contribuyendo A él Buscando Las formas Más adecuadas Para entendernos Entre naciones Y también Entender Comprender Y poner En ejecución Nuestras leyes migratorias Pero antes De entrar En detalle Vamos a darle La bienvenida A nuestro compañero Francis Rodríguez Muy buenos días Francis Buenos días Fulvio Buenos días Amables televidentes A Dios las gracias Por la luz De este nuevo día Que nos ayude A desenvolvernos En él Es un pedido Que hago cada mañana Por mí Y por todos ustedes Y por mis compañeros Yo soy Francis Rodríguez Y agradezco A todos Por el favor Que nos brindan Cada mañana En su programa De mañana Canal 10 De Telenor La voz de la mañana La voz de la mañana Debe ser repetida Constantemente Para que se nos entre La importancia De cumplimiento De la norma Y de la protección Y nacionalización Del trabajo Para los dominicanos La voz de la mañana Trae nuevamente A colación El tema El tema Migratorio Nosotros lo que solemos Andar en los caminos Nos damos cuenta Como poco a poco Nuestras ciudades Y nuestros campos Se han visto Transformadas Por la constitución Por la constitución Habitacional De diferentes Etnias A nivel De lo que es Los últimos 30 años O 20 años Y una de ellas Nos refiere La incidencia Que ha tenido La Inmigración Haitiana Hacia nuestro país Los campos Por ejemplo La mayoría De los trabajadores Que hay en el campo Que cultivan Los diferentes Rubros agrícolas Son Personas De nacionalidad Haitiana La mayoría De las construcciones Que hoy Nosotros vemos En ejecución Son Trabajadores La mayoría De nacionalidad Haitiana Esto Trae entonces Una Necesidad De tratar El tema Como lo trae La voz de la mañana Porque nosotros Tenemos una Ley migratoria Y también Tenemos unas Leyes de trabajo Que la misma Ley de trabajo Dice Que se debe De emplear Un 80% Dominicano Y un 20% Extranjero De cualquier Nacionalidad No importa Cual sea Y esto Aquí Lamentablemente No se Cumple Entonces Chocan Los intereses De la patria Los intereses De la nación Los intereses Personales Porque como Nacionalidad Estamos Obligados A brindar A nuestros Habitantes Fuentes De trabajo Y si vienen Desde otra Nozalidad Y nos Arrebatan Las fuentes De trabajo Entonces Trae como consecuencia Otro problema Trae como consecuencia El desempleo Y esto Arrastra Una serie De Condiciones Sociales Que luego Van entonces A Constribuir A dañar Por una parte Lo que es La paz social Y también Las inversiones Del gobierno Toda esa persona Que vienen Aquí Necesitan Agua Luz Teléfono Necesitan Vivienda Necesitan Comida Y trae Entonces Como consecuencia Que servicios Destinados A los Nacionados A los Dominicanos Tengan Que ser Por asunto Humanitario Que ser Brindados A Extranjeros Que están Residiendo En nuestro País Lo lamentable De esto Que la mayoría De esos Residentes No son Legales Porque no Han cumplido Con la Ley Migratoria Y aquí Es que está El problema Si fueran Legales Se pudieran Registrar Se pudieran Estandarizar Se pudieran Poner en Estadísticas Y se pudiera Hacer un Mejor Trabajo Recientemente Chile Dictó Un llamado Su presidente A Controlar La migración De los Nacionales Haitianos Y Venezolanos En Chile También Lo hizo Colombia Colombia También Lo hizo Estados Unidos También Lo hizo Brasil Y todavía Nosotros Aquí Estamos Esperando Yo no sé Qué Para empezar A Poner En vigencia Las leyes Migratorias Que tenemos Ok Usted va a estar Aquí Pero De una Manera Legal Que se pueda Tener Registro Que se pueda Identificar Que pueda Existir Como Persona No De una Manera Ilegal Que Trastorna Todos los Estamentos Estadísticos De la Nación Que Trastorna Todo lo Que tiene Que ver Con los Reglamentos Nacionales Óyeme Fulvio Y amable Este el Evidente El 80% Por lo menos Del número Total De trabajadores Debe ser Nacional Mira una Cosa La Nacionalización Del trabajo Tiene Muchas Eh Muchas Diría yo Razones Por la cual Un estado Debe procurar Cumplir A diferencia Del nuestro Que es un Incumplidor Y violador De la misma Constitución Y de las leyes Constantemente Se procura A través De la Legislación Laboral Asegurar La reducción Del impacto Que crea Una Inmigración Que es la De entrada De nacionales De otros Estados Que no son Parte del Desarrollo Común De un Estado Mismo Y así Reducir El Desempleo Y Aumentar La participación De los Mismos Ciudadanos Del País En Cuestión Que es República Dominicana A oportunidades De desarrollar Su Experiencia Su Tecnicismo Su Capacidad Para sustento Propio De él De la Familia Y del propio Estado Claro Porque a través De un Regular Trato A la Ley De Trabajo De la República Dominicana Precisamente Se incentiva Al consumo De bienes Y servicios Por parte Del trabajador Dominicano Que genera Obviamente Satisfacción Del Estado Porque el Estado No Tiene Dinero El Estado Es el Resultado En Términos Económicos De las Operaciones Cotidianas De bienes Y servicios Para su Sostenibilidad De ahí Parte La Teoría Del Derecho Que tiene El Estado A cobrar Tributos O en Este Caso Impuestos Pero no Solo Eso Se Fortalece La Oportunidad En La Familia Se Fortalece La Cultura Dominicana Se Fortalece Nuestra Identidad Se Consigue Verdaderamente Asentar Una Historia Patriótica Que Nosotros Llevamos En Alto Aunque El Estado Dominicano De hoy Dirigido Por el Presidente Danilo Medina Le Ha Hecho Caso Omiso A Estos Planteamientos Porque Lo Que Hay Es Un Cerco A La Producción Nacional Nacional Nacionalizada Intercambiada Por una Producción Ocupada Por Indocumentado Mayormente Haitiana Que Hoy Producto De la Crisis En Venezuela Tenemos También La Llegada De Hermanos Venezolanos A Territorio Dominicano Por Necesidad Pero A Diferencia De Esa Que Es Un Estado Con Bastante Riqueza Y Que El Costo De Vida Ya Hasta La Fecha Ha Sido Prácticamente Cero Porque Cuando Usted Tiene Que Paga Luz Que Casi No Significa Nada Para El Gasto Familiar Cuando Usted Tiene Una Gasolina Casi Gratis Lo Unico Que El Sistema Político Hoy Está En Colapso Genera Una Presión Y Se Han Ido A Distinta Parte Del Mundo Eso Es Lo Que Nosotros Tenemos Que Entender Fulvio Lo Que Significaría Para Nosotros Como 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 Estado Francia Y Nosotros Como Nación En Vía De Desarrollo No Tenemos Capacidad Para Abelgar Tantas Cantidades De Inmigrantes Indocumentados No Tenemos Capacidad Así Es Los Países Desarrollados Que Son Los Responsables De Lo Que Está Pasando En Esa Nación Cánada Inglaterra Estados Unidos Francia Son Los Que Tienen Que Hacerle Frente A Esas Condiciones De Falta De Humanidad Que Existe En Esa Nación No República Dominicana Que Lo Ha Hecho Bastante Bien Demasiado Demasiado Bueno Así Iniciamos En La Voz De La Mañana Manténgase Ahí Hay Más Contenido En De Mañana Para Arrancar El Viaje Los Antojos Todos Los Antojos El Regado De La Abuela Y Esa Cena Especial En Fin Para Lo Que Sea Y Cuando Lo Necesites Tu Efectivo Estará Cada Vez Más Cerca Con Una Red La Nueva Y Más Grande Red De Cajeros Automáticos Del País En La Que Podrás Realizar Todos Tus Retiros Y Consultas En Los Más De 1,300 Cajeros A Nivel Nacional Sin Cargos Adicionales Para Los Clientes De Ban Reservas Y Banco BH De León Una Red La Red De Cajeros Más Grande Aquí En La Óptica Máxima Visión Le Estamos Dando La Bienvenida Al Año 2018 Con La Monturas Viejas Van Al Tapacón Solo Tienes Que Traer Tu Tarjeta De Solidaridad Y Te Llevas Una Montura De Dos Años De Garantía Así Es Año Nuevo Y Lentes Nuevo Traga Su Seguro De Senasa Y Te Regalamos La Montura Venga De Verdad Que Me Siento Muy Bien Cuando Los Pacientes Me Dicen Oh Tan Rápido Me Entregan Mis Lentes Aquí Optica Máxima Visión En Aguarrandi Interpretamos Cada emoción De nuestro Pueblo Porque En cada Temporada Damos Lo Mejor De Nosotros Ya Sea En Nuestras Pasiones Por El Deporte Amor Por El Trabajo Y Orgullosos De La Generosidad De Las Entrañas De Nuestra Tierra Por Eso Ponemos A Tu Disposición Agua Limpia Y Pura Tratada Con Los Más Sofisticados Equipos En Moderna Planta De Tratamiento Ahora Presentando Vuestro Nuevo Galón Que Conserve El Producto Aún Más Saludable Porque Estamos Comprometidos Con Preservar El Medio Ambiente Garantizando Así El Futuro De Las Nuevas Generaciones Porque En Aguarrandi Somos El Pueblo 809 2 90 32 36 Aguarrandi Light La Número Uno En Calidad La Suerte El Verdor El Sabor La Belleza Así Es Supermercado Almanzar Tan Nuestro Como Las Guaranas Aquí En la Óptica Máxima Visión Le Estamos Dando La Bienvenida Al Año 2018 Con La Oferta Año Nuevo Lentes Nuevo En Este Año Nuevo Las Monturas Viejas Van Al Tapacón Solo Tienes Que Traer Tu Tarjeta De Solidaridad Y Te Llevas Una Montura De Dos Años De Garantía Así Es Año Nuevo Y Lentes Nuevo Traga Su Seguro De Senasa Y Te Regalamos La Montura Venga De Verdad Que Me Siento Muy Bien Cuando Los Pacientes Me Dicen Oh Tan Rápido Me Entregan Mis Lentes Aquí En Este Año Nuevo Tus Lentes Deben Ser Nuevo Venga La Óptica Máxima Visión Que Estamos Aquí En La calle Castillo Esquina La Cruz Frente Al Supermercado De RAN Por Venir Óptica Máxima Como parte integral del proyecto República Digital, pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online, en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de MIPIMES, Hidrocarburos y Almacenes Generales de Depósito. Entra a www.mic.gov.do desde tu computadora, celular o tableta, sin tener que hacer filas ni tapones, desde tu casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero. Con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, la creación de nuevos empleos, el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Gracias por continuar con nosotros en De Mañana. Y si tú quieres montarte en un auto recién importado, como nuevecito, en una jipeta, con todas las marcas que tú estás buscando, el dealer que tiene que buscar es el Gordo Automall. El dealer que llegó para montarte bien, con calidad, la amabilidad del Gordo Automall, son insuperables. En el Gordo Automall tú te montas y sales contento, bien montado. El dealer que está en la carretera Santo Domingo, Antonio Guzmán Fernández, en el teléfono, 809-294-3090. El dealer que llegó para montarte con calidad, el Gordo Automall. Bien, Francis, ya llegó el momento de las noticias, el momento, y nuestro compañero Vladimir Paula está en algunos asuntos personales, así que nos va a tocar a nosotros compartir este set de noticias. Internacional, vámonos al plano internacional. Marcha en Argentina por tema de aborto. Cientos se manifiestan marchando para expresar su postura a favor o en contra del aborto ante el Congreso Argentino, que debate un proyecto de legalización por primera vez en el país. Escuchemos. De la vida, porque queremos que las pibas que van a abortar lo hagan gratuito y seguro, y en un hospital, y no se mueran desangradas en cualquier clínica clandestina. ¿Matamos al chico o no lo matamos? Esa es la pregunta. La mujer se la puede salvar, pero ¿por qué matar siempre a un chico? Porque sí. Hay que buscar otros medios, otros caminos. Bueno, ahí está la... Hoy Argentina debate este tema. En Chile, señores, pone restricciones entrada a haitianos y abre puertas a los venezolanos. Por considerar que el flujo de inmigrantes a Chile está fuera de control. El presidente Sebastián Piñera decidió regularizarlo por decreto. Destacan una amnistía general, restricciones a los haitianos y puerta abierta a los venezolanos. Los ciudadanos haitianos son los principales afectados. Las organizaciones defensoras de inmigrantes rechazaron esta medida por considerarla discriminatoria. Vamos a escuchar. Organizaciones defensoras de inmigrantes en Chile protestaron el martes en Santiago contra la instauración de una visa consular de turismo a los haitianos. Ahí nos vemos, están ya tomando medidas drásticas con un decreto presidencial. Se cierra el cerco. Chile, Brasil, Estados Unidos, estamos esperando aquí nosotros. Bueno, por otra parte, en Nueva York, apresan a Argenis Contreras por caso Junior Ramírez. El director de la policía informó que capturaron en Nueva York el prófugo Argenis Contreras, señalado como principal autor de la muerte de Junior Ramírez. Escuchemos. Iniciaremos los trámites de inmediato para que venga a responder por los hechos que se le imputan sobre el asesinato del abogado Junior. Ahora lo que procede es llenar un protocolo de dos o tres días con la policía del departamento de Nueva York. Lo envían. Entonces inmediatamente llegué al aeropuerto, me dijo la fiscal que va a hacer entonces contacto conmigo a los fines de organizar el interrogatorio que a él se le va a hacer. El cual es lo que va a hacer. Vamos a las nacionales. Senado aprueba ley de partido con primarias abiertas. Veamos, escuchemos algunas declaraciones. La verdad que es una estocada mortal o una primera estocada a la democracia dominicana y a lo que llamaríamos el respeto institucional. El Senado al aprobar esta ley en primera lectura, retirándose de allí del hemiciclo los senadores de la corriente de Leonel Fernández que fueron posteriormente seguidos de los senadores de la bancada de oposición del PRM. Escuchemos. Se dispone la celebración de primarias como mecanismo de elecciones internas, sustituyendo las asambleas de electores y convenciones de delegados para la escogencia de candidatos. Las primarias serán abiertas, simultáneas, organizadas por la Junta Central Electoral y se utilizará el Registro Electoral Nacional del órgano constitucional. No son cuatro partidos, Senador, Victoria, los que conforman el sistema de partidos dominicanos. Son 26 organizaciones. Y todas, absolutamente todas, todos los partidos de oposición, todos los que inclusive no han tenido la oportunidad de tener un representante aquí, se han opuesto al sistema de primarias que aquí, de manera unilateral, se intenta imponer. Bueno, en el plano local tenemos que mujer denuncia hija murió por negligencia médica en el hospital de San Francisco de Macorís. Escuchemos declaraciones de Fabiola Contreras, madre de la niña fallecida. La niña estaba bien, después que yo le pusieron este medicamento, la niña me empezó a patalear. La niña en ese instante me había pedido leche. Ellos llamaron a la doctora Chetaro y ella dijo que la medicaran. Ella no quiso en ningún momento, ella no quiso ir. Ella no quiso ir en ningún momento. ¿Tú llevaste a la niña con fiebre al hospital? Con fiebre, mi niña no tenía gripe. Tengo testigo aquí donde yo vivo y a donde quiera que ella no tenía gripe. Que me le pusieron un medicamento, mal puesto. Eso fue lo que pasó. Porque ellos que no vengan a taparse ahora, que mi niña no tenía gripe. Si yo tengo pruebas, si ellos quieren se la busco, que ella tenía gripe en el hospital. Y tengo muchas pruebas de eso. Y mucha gente que pueden decir si yo la llevaba al hospital o no. Bueno, Colegio Médico en Provincia Duarte retomará lucha por demandas incumplidas. Declaraciones del doctor Cristian Ortiz, presidente del Colegio Médico Provincia Duarte. Veamos. Van a venir protestas. Van a venir protestas que vamos a reiniciar la jornada de lucha para que se completen los acuerdos con el Colegio Médico Dominicano. Continuamos en el plano local San Francisco de Macorís. Ratifican llamado a huelga en la zona norte de San Francisco de Macorís. Escuchemos las declaraciones de Juan de Dios Ortega, dirigente popular. Frente a esto, a la indiferencia, a la irresponsabilidad de las autoridades, y frente a esta falsa información, se hace más necesario que esta huelga para el 24 de abril, donde le vamos a rendir homenajes y tributos a los héroes y mártires como ellos se lo merecen. Que estamos en el mes de abril, hoy más que nunca, los ciudadanos y ciudadanas responsables socialmente, de vocación democrática y progresista, deben apoyar este llamado a huelga, para que esta huelga del 24 se dé comunidad y con fuerza. Bien, ratifican, perdón, piden libertad de joven apresado por muerte de un hombre en San Francisco. Pariente de Brangy del Rosario Santo, detenido para ser investigado sobre la muerte a palos de Jorge Luis López Almazón. Veamos. Le dieron investigación porque una hora antes de pasar el hecho, él le prestó el motor a los CISO para que comprara una cena, entonces lo están mencionando por eso, entonces yo quiero que se aclarezca que mi hijo no es un delincuente. El mismo es el culpable de la muerte, él mismo lo desliga del hecho, él dice que él no tiene nada que ver con eso, entonces las autoridades tienen que tomar en cuenta y verlo, investigarlo a él y ver que él dice que él no tiene nada que ver con eso, y ese es un muchacho serio de la comunidad, nosotros en representación de la Junta de Vecinos, estamos aquí dando la cara por él, aquí está la iglesia y la va apoyando en masa, porque es un muchacho serio, y si hubiera sido un delincuente nosotros no hubiera estado aquí. Mi hijo no tiene nada que ver con eso, el muerto estaba trabajando conmigo, yo era el jefe de él, y el sábado yo le pagué su cuarto que se ganó en mi casa, le dije vete a tu casa, no salga para la calle, y entonces en eso se fue para su casa, fue donde el hijo mío le dije, empréntame el motor, ve a comprar una cena, entonces el hijo mío le empruntó el motor, él le traje el motor, de ahí para allá el hijo mío no volvió a saber más de él, ¿tú me entiendes? Bueno, este es un caso que sigue la investigación, confeso participante en muerte de este hombre aquí en San Francisco de Macorís, desliga joven detenido por la policía, escuchemos las declaraciones de Luis Miguel Payano, acusado. No, porque quiero que le voy a apretar el motor y hay muerto, ese muchacho no tiene que ver con eso, que lo suelten, porque no tiene que ver con eso, claro, que le voy a apretar el motor, Bueno, apresan acusado de robar diversas motocicletas en San Francisco de Macorís, veamos declaraciones, Juan Ramón Cordero acusado de robar motocicletas. Yo no sé nada de eso, solo tenían para allá arriba, para San Pedro, esa gente, me amarran a mí para allá, llamaban los lince pensando que yo tenía algo que ver con eso, yo no tengo que ver con nada de eso. ¿Tú no tienes que ver con nada de eso? No, yo fui a comprar una vainita, fue para dármela y ellos me amarran para allá y llamaban los lince y cuando me trajían aquí me trajían sin nadie y fin y cabo lo que tenían todos eran ellos para allá. Continuamos en el plano local, recuerden que pusimos ayer el asunto de la cárcel de los menores, ahora el procurador corte de apelación Duarte pide a unión de sectores por cárcel de menores en San Francisco de Macorís. Escuchemos las declaraciones de Amado José Rosa, procurador corte de apelación Duarte. El asunto es que está cerrado, cuando indago se han hecho un par de evaluaciones de levantamiento del lugar para determinar qué implicaría volver a ponerlo en funcionamiento. Todavía estamos esperando respuesta de la última evaluación que se hizo con la finalidad de establecer qué presupuesto necesitamos para eso. Nosotros tenemos que esforzar un poco para que la Procuraduría ponga en el presupuesto las partidas para que ese centro vuelva a estar en funcionamiento, porque hasta ahora los chicos que caen con problemas con la ley penal tienen que irse a la vega. Y entonces es un problema porque el NNA, la Procuraduría de NNA o la Fiscalía de NNA tiene necesariamente que trasladarse a la vega, a traerlo cuando tienen causa y a llevarlo cuando termina. Y cuando es definitiva la decisión, pues también tienen que llevarlo con un problema para los familiares que si son de aquí tienen que trasladarse a la vega. Algunos no pueden ir a la vega, sino que tienen que ir a otro sitio y eso complica la cosa. Para San Francisco de Macorís esa es una obra que hasta el comercio local, instituciones de la sociedad civil pueden ayudar aportando, digamos, en la medida de las posibilidades para ver si nosotros podemos poner a funcionar ese centro, que es necesario. Ya escucharon las palabras de José Amado con relación a la cárcel de los menores. Y si tú quieres montarte en una yipeta o en un carro bien montado, recién importado, como nuevecito, cualquier marca que tú estés buscando en el Gordo Automall la consigue. Tú llegas al Gordo Automall y te vas seguro, contento y bien montado. Avenida Antonio Guzmán Fernández, Salida Santo Domingo. El dealer que llegó para montarte bien, con calidad, Gordo Automall. Es el dealer que tú estás buscando. Llámalo, llámalo y llégate allá para que tú te lleves tu yipeta y te lleves tu carro. 809-294-3090. Gordo Automall, el dealer que llegó para montarte bien. Bueno, Pulvio. Mucha noticia, Francis. Voy a iniciar con la noticia internacional en Chile. En razón de que el día de hoy la voz de la mañana nos recuerda la importancia de nacionalización del trabajo, que es una garantía fundamental establecida en la constitución de los dominicanos. y que ciertamente entraña responsabilidad directa del jefe de Estado, quien jura cumplir la constitución y las leyes y hacerlas cumplir en un mandato directo, responsabilidad del pueblo. Entonces, miren cómo sucede en Chile. El presidente, como es debido, advirtiendo una problemática que se le va a generar de no poner control a una masiva entrada de indocumentados o de visitantes haitianos y venezolanos. Y como yo decía en la voz de la mañana, el tema venezolano es muy particular. Pasada la crisis, sé que regresarán a su país, pero Haití en estampida, mayormente para República Dominicana, es un grave problema para una economía débil y dependiente en muchos de los sectores. Entonces, República Dominicana no puede aplicar una política de acogencia, de acoger más de la capacidad que tenemos. Y es responsabilidad de los dominicanos advertir estos peligros por el bien de la existencia misma de la nación dominicana. Así es, eso es una razón. Chile está correcto en su planteamiento. Por otra parte, apresan en Nueva York a Argenis Contreras, el principal acusado del abogado Junior Ramírez. Bueno, por fin lo consiguieron, por fin lo encontraron en Nueva York, que decían que estaba en Europa, que decían que estaba en Nueva York. Lo apresan. Ya él va a venir para acá, está diciendo que hay policías involucrados, Dios no quiera y sea para cargarle el dado al más débil, al más pequeño, sino que se haga una investigación profunda sobre este caso que es lo que se quiere. Un caso que ha consternado toda la sociedad dominicana por la manera grotesca, atroz, abusiva con que se cometió este hecho. Esperamos que esta semana que entra, ya cuando esté aquí Junior, se le pueda dar a esta sociedad bien detallado un informe y que la justicia pueda hacer su trabajo dándole a cada quien que se lo merece su condena. En este caso tan delicado, donde está involucrado un catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, abogado, defensor de las atrocidades que aquí se hacen, siempre estaba con una voz de protesta en contra de las atrocidades que aquí se hacen, sobre todo impunidad y corrupción. Que al final quisieron, o lo han querido... Involucrar, mezclar, como que estaban recibiendo... Convertir en un... En un delincuente. En un chantajista. Sí, en un chantajista. Eso es una fórmula estratégica de los mismos verdugos que le dieron muerte y callaron esa voz. Fulvio, el Senado de Danilo Medina, no del país, porque ni siquiera ellos tienen ya en estos periodos la satisfacción de haber recibido la bendición de sus seguidores en primarias de su partido, sino que fueron reelectos, porque como acuerdo reeleccionista en el 15, a todos se le garantizó que estarían ocupando sin necesidad de ir a primarias su curul y su reelección a las mismas posiciones que ocupaban para aprobar aquella trabucada de reforma a la Constitución sin haber tenido el favor del pueblo. ¿Qué se puede esperar de senadores que fueron elegidos sin necesidad de primarias? Hablando entonces y postulando y estableciendo criterios de primarias, si ellos no confían en primarias. Estamos gritándole a la luna. Por otra parte... ¡Qué vergüenza nacional! En el plano local, aquí en el hospital de San Francisco de Macorius, murió una niña y su madre pide que se investigue, porque esa niña ya la llevó simplemente con fiebre y que luego de ponerle un medicamento la niña empezó a convulsionar, entonces murió. Ella pide una investigación, está indignada, está en todo su derecho de pedir que se investigue a profundidad. El hospital, por tanta afluencia de personas que tiene, siempre hay casos que sobresalen y se piden investigación. Hasta ahora se hacen investigaciones, se presentan a la población. Y en este caso, de esta niña que lamentablemente falleció prestandole servicio en el hospital, la madre pide, se requiere que se haga una investigación. Ella dice que tiene todas las pruebas, que su niña no tenía gripe, que solamente era fiebre, que al llevarla allí le pusieron un medicamento, convulsionó y se murió. Es necesario que las autoridades del hospital investiguen a fondo este caso y le puedan dar a la ciudadanía, al pueblo de San Francisco de Macorís, a su madre, a su familia, razones lógicas, razones reales de la muerte de esta infante que lamentablemente le tocó morir a temprana edad. Mira, ese caso para hoy creo tenemos, tiene el hospital San Vicente de Paúl, una rueda de prensa, donde dará y aclarará lo que ellos tienen como investigación y darán respuesta a esta situación. Habremos de esperar entonces la reacción del hospital, de su dirección, y de los médicos que atendieron y en las condiciones que dicen haber recibido la niña y la que poseía la niña, que tengo entendido, según informaciones que me comentaron, porque no sabía de ese hecho. La niña era una pacientita con diabetes ya infantil. Veamos, entonces vamos a esperar que el día de hoy, a las 10 de la mañana, creo que está pautado, ¿verdad?, esa rueda de prensa en razón de la denuncia hecha por los familiares, en especial la madre, de haber negligencia médica. Por otra parte, Francis, los movimientos populares de la zona alta de San Francisco de Macorís ratifican el paro para el 24 de abril. Este 24 de abril habrá paro en toda la zona alta de San Francisco de Macorís, exigiendo reivindicaciones sociales que no se le ha dado a este pueblo. Luz 24 horas, sistema de drenaje pluvial, sistema de aguas servidas, la plaza de la cultura, el hospital regional, en fin, el arreglo de las calles de la mayoría de estos barrios que están deteriorados totalmente. Este movimiento popular ratifica esa huelga para el 24 de abril en toda la zona alta de San Francisco de Macorís y se espera también que otros sectores se unan a este llamado a paro. Bueno, el profesor dio ahí contundentes declaraciones sobre el tema. Fíjate algo, las declaraciones del procurador respecto a la denuncia y presentación ayer por nuestro espacio del deterioro y traslado de los niños, niñas, adolescentes en conflicto con la ley a la Vega no solamente trastorna el sistema, trastorna la vida de los padres que necesariamente son padres de niños y adolescentes que no son adultos, que no tienen forma de subsistencia, que no sé la atención de los padres, que a pesar de que están en conflicto con la ley requieren de una cercanía. Y quizá esto el sistema logre reinsertar a unos y hacer que otros se vayan reivindicando, ¿verdad? El procurador hace un llamado prácticamente a la comunidad local a que entre todos como empresarios e entidades busquemos una solución a este problema y restablecer el centro de corrección de menores que hace falta políticas de sostenibilidad y pide que se unan los sectores. Eso fue lo que yo entendí. Pero, caramba, nosotros tuvimos la noticia y la presentamos ayer. ¿Por qué no se ha tenido con previa y no llegar a esta crisis como si no tuviera el debido trato por autoridades que sabían que estaba colapsando el problema, estaba colapsando la casa de acogida, que no es una cárcel propiamente? Una cárcel de menores que está llamado San Francisco Macro como tercera ciudad a no tener una cárcel de menores. Hacer entrar al pueblo a una solución que no se le ha presentado y es de momento por la noticia. Gracias a ustedes por estar ahí. Continuamos en De Mañana. Vamos a una pausa, que hay más. Ahora en Alaver, cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual, ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional. Jumbo, Casa Cuesta, Juguetón, Bebemundo, Tiendas Alice, Los Palmares y por minutos o data para tu celular. Porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de Alaver. Para más información, llama sin cargos 1-809-212-144 o nuestras redes Alaver-RD. Alaver, asociados con el servicio. Yo me pregunto, ¿en qué estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un motor? Y para Corvo, hay un diseño genérico de una marca que ni ejerciste y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal. La suerte fue que llegó Kiwi RK-150, un motor motor superior y que lo conocen en la bolita del mundo. Con un diseño aerodinámico único, bajo consumo y no vibra como una licuadora. Cuando no vayan a comprar un motor de respeto, compre un Kiwi RK-150, no compre burro, representar y distribuir a por Moparinsa. Si compras un Kiwi, te lo garantizo yo que evite un palo. Durante décadas, hemos acumulado experiencia y credibilidad para ofrecer el más alto grado de confiabilidad a todos nuestros colaboradores. En tecnología aplicada a la salud, tenemos las más modernas instalaciones y un equipo humano calificado que garantiza el menor índice de mortalidad para dar respuesta a tiempo a sus necesidades de salud integral. Centro Médico de Toro Valle, su salud y manos expertas. Calle San Francisco, Esquina Infer, teléfono 809-588-2596, San Francisco de Macorís. Nutri Beauty Med Spa, Centro de Medicina Estética y Nutrición. Contamos con un staff de médicos estéticos y nutriólogas expertas en terapias, anti-envejecimiento y de moldeamiento corporal sin bisturí. Te ofrecemos nutrición, tratamiento para estrías y celulitis y manchas, botox, misoterapia, radiofrecuencia, ultracavitación, hidrolipoclasia. Contamos con los equipos más modernos de la región y todas las terapias vanguardistas en la medicina estética. Para más información 809-244-0028 Nutri Beauty Med Spa Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana y de inmediato les damos la bienvenida a la que hace hermoso este set, a Raquel Ortega. Muy buenos días Raquel. Mano, buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias. ¿Todo bien? Mira, peinadito de eso. No, no, es un asunto totalmente. Es como de jevito. Eso es de hombre joven, jovial, tropical. Ya veo. Buenos días muchachos, buenos días, amables televidentes, gracias por estar ahí. Me gusta tu color azul de la Fuerza Nacional Progresista. Ya lo sabemos, el pueblo entero lo sabe. Que te guste. Día de San Julio y de Damián en el día de hoy, 12 de abril. Quiero. Así que felicidades a todos los julios. Y a Damián, a don Julio Vargas, presidente de este impreso, un abrazo bien grande. Quiero darle saludos. Ayer estuve en el velorio de mi querido papá Fonso en Guaraguau y muchas personas me dijeron, los vemos, los vemos, especialmente la familia de Charro y de Juana y otros tantos. Un abrazo grande a todos en nombre de todo el equipo de mañana. nos sumamos a ello. Muchísimas gracias por vernos. Bueno, algunas recomendaciones importantes que compartirles a todos ustedes. de Siana, este color espectacular que le gusta e identifica el partido político de nuestro hermano Francis, pues, encuentra este vestido, este atuendo en Siana, Siana, en la calle El Carmen, esquina Papi Olivia, donde vestir a la moda cuesta menos, 809-588-2395 para mayor información. A la verdad, Raquel, que Siana está botando la puerta por la ventana, a Aidee de Arenoso, ella viste de Siana. Qué bueno. Un abrazo grande a ella. Y ya llegaron directamente desde Japón los microorganismos eficaces. Para que usted tenga su granja vícola, porcina o ganadera con cero malos olores, cero moscas, cero gusanos, por qué tener ese dor en las cocinas, en las carnicerías, por qué tener ese dor en las plantas de tratamiento, en los sépticos, eso ya es cosa del pasado. Llame a José Elías Vargas al teléfono 829-275-1120 y sea responsable, desarrolle su empresa amigable con el medio ambiente. Amigable con el medio ambiente es Oson Nature, la clínica que trata sus afecciones de salud de forma natural. Estamos en la avenida Antonio Guzmán Fernández, Plaza Caribe en segundo nivel. El doctor José Tejada junto a un equipo de profesionales del área de la salud les espera. Allí aplicamos la terapia del dolor o sonoterapia, quisionología aplicada. Llame 809-294-6426 Oson Nature, una forma natural de cumplir y atender su cuerpo bien. Así es, Nutri Beauty, Nutri Beauty, Centro de Medicina Estética y Nutrición. Somos distribuidores exclusivos de los productos BioNature Skin Care. Ahí en pantalla el teléfono 829-497-9091. Producimos jabones y cremas totalmente orgánicos para retrasar ese proceso de envejecimiento de la piel, para el cuidado, para que se vea fresca, natural. Por supuesto, una piel saludable con estos productos de BioNature Organic Skin Care del Centro de Medicina Estética y Nutrición Nutri Beauty acá en San Francisco de Macorís. Óptica máxima visión. Si usted quiere tener unos lentes que le cuiden sus ojos y también usted verse bien, una montura que le acomode a su rostro, a su entorno, óptica máxima visión. Solo marca, solo prestigio. Calle Castillo, esquina La Cruz, teléfono 809-588-7675. Óptica máxima visión. Solo marcas, solo prestigio. Bueno, Supermercado Almanzar les recuerda que no tiene que salir de Las Guaranas porque allí lo encuentra todo. Un supermercado repleto y por departamento. Supermercado Almanzar en Las Guaranas, calle principal 34A, Las Guaranas. Aceptamos a tarjeta Solidaridad y les recuerda tan nuestro como Las Guaranas, Supermercado Almanzar. Ian Cornelbar, cuida tus uñas en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, Plaza Colonial, módulo 5A, 8097-44-5910 para mayor información. Bueno, en el WhatsApp nos saludan, nos saludan, Odalis, Odalis está en sintonía con nosotros, nos manda un video. Buenos días hermanos, soy Odalis del ensanche Olimpia, por favor, poner un poquito este video de la entrada, dizque urbanización, esta es la entrada de la urbanización en el ensanche Olimpia, vamos a ver si podemos ver cuál es la situación penosa, ahí veo las calles que no hay, solo un camino con tierra amarilla, esa es la entrada de la urbanización de ellos y se quejan de estas circunstancias, sobre todo porque le afecta a su salud, ellos también merecen vivir con dignidad, gracias Odalis por estar en sintonía, también tenemos aquí a Víctor Grimaldi, mensaje no leído, Víctor Grimaldi, así sigo en ese orden, nosotros, ustedes lo leyeron, muy bien, el primero, estos que estaban aquí, no lo hemos leído, pues saludar a Jacqueline del Carmen, del sector que se llama Ní, Johan Cáceres, Manolo Queraldi, nos saludaron ayer, Ramón Molina, Víctor Grimaldi y Juan José Jiménez del ensanche, 27 de febrero, escribe hoy y nos saluda, dice que quieren a Rambo en San Francisco de Macorís para que termine con la delincuencia, ya que la policía no hace nada, ok, así que necesitan a Rambo y rápido, vamos a saludar que está de fiesta de cumpleaños, vamos a ver, ¿quién? Felicidades en su día, a Jacqueline, a Jacqueline, la niña Oleska Cruz Jiménez, esa es la niña Oleska Cruz, cumple sus cinco añitos, dice ahí, cinco añitos, pero está sumamente grande, Dios la bendiga, de parte de Jacqueline y toda su familia, su tía Jacqueline, pues le desean muchas felicidades, gracias, por estar en sintonía, Irka Rodríguez, Irka nos escribe, buen día mis amores, yo tengo una duda, ¿por qué la AMED, donde hay un semáforo y está en rojo, hay una AMED mandando a parar en rojo, es que quieren que nos acostumbremos a que para seguir se debe, en rojo no entiendo, ustedes, tampoco lo entendemos, y menos cuando hay como cinco, siete AMED en un semáforo. Un solo semáforo, tienen a los AMED al salto de la pulga, ayer volví a la misma hora y estaban ahí, señores, busquemos una solución y nuestros amigos deben entender, no es por criticar, pero es infuncional ese semáforo. Así es, Margarita, escribe, Margarita Abreu de Sánchez Águila, manda la foto de esta niña, buenos días, por favor, feliciten a esta hermosura que está de fiesta de cumpleaños, se llama Ana Camila López Guzmán, de parte de sus padres, sus hermanos, ahí está Ana Camila, felicidades, miren que princesa más hermosa, Dios la bendiga, feliz cumpleaños. El número que termina en 5620, les habla es Noliberto de Lorbe, de Arenoso, de la provincia de Duarte, gracias por estar en sintonía, bienvenido Hidalgo de Villa Olímpica, manda esta postal de buenos días con el Salmo 9419, muchas gracias, bienvenida, Jonathan Ríos, nos escribe, de acá de San Francisco, buenos días, mi opinión es diferente a los inmigrantes, yo soy inmigrante, que José, todo, todo el trámite, que hizo todo el trámite, para hacer la residencia dominicana, y el trámite es demasiado precario, yo completé ese trámite hace cuatro años y aún no me han dado respuesta sobre los documentos y prácticamente me tienen en un limbo. Eso es un caso de atender y usted ha hecho lo correcto, si usted es un inmigrante, yo entiendo que su gestor debe darle respuesta, porque no es cierto que dure cuatro años sin respuesta. Es una exageración, nos gustaría saber de qué nacionalidad es, por favor, escriban, Mercedes Díaz, nos escribe también, hoy le doy gracias a Dios porque respiro, camino, veo, hablo y porque me regala un día más de vida. Bendiciones para usted también, nos manda bendición a nosotros tres, gracias por estar en sintonía. Bueno, llegó el tiempo de Fulvio Oreña en el tema central. Gracias Raquel, gracias Francis. A la verdad Raquel que estos muchachos no son buenos, pero estuvo bien para que luciera el traje de Siana. Ah, sí. Hoy voy a compartir con ustedes el tema titulado Señales. Nosotros como pueblos como pueblo dominicano debemos ver las señales que se están dando en el plano político. Hay muchos que dicen yo no tengo que ver nada con política, a mí no me gusta esa cosa. Y otros dicen eso está lleno de profanadores, profanadores a la verdad, está lleno de personas personas que no tienen valores morales, eso a mí no me interesa. Sin embargo, las decisiones políticas son las que nos atañen a nosotros porque van encima de nosotros, son las que trazan las directrices de nuestro pueblo, de nuestra nación, y esas decisiones nos afectan a todos. por lo tanto es inapropiado decir que eso no me interesa. Y últimamente, especialmente la nueva generación ha dejado un dejar hacer a los políticos que hagan lo que quieran como que no le importa lo que está aconteciendo en el país, afectándole a ellos mismos más que a todos sus decisiones en su plan de vida concebido para desarrollarse como seres humanos, decisiones que le afectan el trabajo, que le afectan el estudio, que le afectan su familia, y todo dado por influencia directa y ejecuciones directas que tienen que ver con la política. Porque allí en los congresos, llámese Cámara de Diputados o Senadores, se formulan las leyes. Allí en la parte ejecutiva en el gobierno se hacen los decretos y se ejecutan las órdenes. Desde allí emanan también los empréstitos para determinadas obras y muchas otras cosas que a veces nosotros no vemos. Entonces, hay que percibir las señales. Y últimamente, en el último mes, han habido algunas señales algo desagradables, algo bochornosas, asquerosas. Y voy a empezar con aquel general director regional en San Juan de la Maguana, Reynoso Robles, que denunció que en la mata de Farfán habían policías y fiscales involucrados en puntos de drogas. Sí, ese mismo general que después dijo que lo agarraron fuera del contexto y quiso decir que eso fue en el pasado. Pero la realidad es que de todos los generales que nosotros tenemos, que por sí son demasiado para el chin de tierra que tenemos y la cantidad de habitantes que hay aquí. Pero bueno, ahí están los cientos de generales. Ese como director regional que no es un general cualquiera fue el único valiente que se ha atrevido a denunciar la situación de lo que es el narcotráfico en República Dominicana. que la mayoría del pueblo lo sabe pero venir una expresión desde un alto mando de la Policía Nacional fue la primera vez. Todos nos sorprendimos. Oh, por fin se va a hacer algo. Sin embargo, vinieron las remociones, vinieron los cambios, vinieron los decretos. Decreto este que se hace por una lista que se le envía al presidente y su consejo de asesores militares le presentan esa lista al presidente y el director de la policía, el director de la defensa y lo leen y lo evalúan y lo estudian y el primero que incluyeron en esa lista para destituirlo, enviarlo a retiro para que fuera a su casa a freír yuca en manteca de mono fue precisamente al general Reynoso Robles. El mismo presidente firmó eso para que ese general sea puesto en retiro y que no me venga a mí a decir el presidente como dijo aquella cosa que dijo que él no sabía él sí sabe lo que hace porque bastante hábil tiene la mente para hacer lo que está haciendo precisamente a ese general lo destituyen y lo envían a retiro por lo pronunciamiento que hizo eso me da señales hacia dónde que nosotros vamos cójala usted también como pueblo esa señal y vea quién es que usted elige otra señal me viene de la Cámara de Diputados con el cuento este de la Cámara de Cuentas la Cámara de Cuentas que es un comité político del PLD donde se gastaron 900 mil pesos en desayuno en par de meses donde se gastaron miles de de pesos dominicanos en cigarros exquisitos donde se gastaron miles de miles de pesos en vinos exóticos de cosechas que ni usted ni yo sabemos será oro molido que tiene esos vinos que esos incumbentes toman porque a la verdad y no bien con esto se gastaron en fiestas y francachelas y arbolitos y regalos suntuosos millones de pesos y no bien conforme con esto se repartieron 55 millones de pesos en bonificaciones entre ellos fueron gritando hacia la cámara de diputados para que le aumentaran las asignaciones y se le aumentaron las asignaciones señores y era para hacer su trabajo y era para hacer el trabajo de auditar sin embargo se repartieron de esos 55 millones de pesos entre ellos gente que tenían días que habían llegado ahí hasta eso le tocaron boronitas del dinero de ustedes del pueblo por eso que el pueblo debe de ver y percibir esas señales esa misma cámara de cuenta que dijo que no se podía auditar Punta Catalina porque no tenía recursos esa misma cámara de cuenta que dijo que no se podía interpelar al presidente y que ha sucedido en la cámara de diputados como señales en dos ocasiones se ha sometido el tema para interpelar a los miembros de la cámara de cuenta porque en este caso le toca a la cámara de diputados los diputados están ahí para legislar están ahí para ser veedores de los recursos del estado para fiscalizar para ver en que se está haciendo y tienen todo el derecho un solo diputado lo puede hacer y someterlo en la agenda pero que hace el presidente de la cámara de diputados Rubén Maldonado simplemente los saca saca el tema de la agenda los retira y ayer se dio otro incidente en la cámara de diputados nuevamente el diputado Franklin Romero diputado de aquí de la provincia Duarte somete el tema se aprueba en agenda y nuevamente Rubén Maldonado como presidente de la cámara de diputados saca el tema nuevamente de interpelar a la cámara de cuenta a los miembros de la cámara de cuenta la oposición no tiene ni siquiera derecho de acuerdo a estos incidentes de llevar un tema de interés nacional porque es el dinero de todo lo que se está cogiendo son señales que está dando verdad son los que usted y yo hemos elegido por eso es que tenemos que dar cuenta nosotros como responsables de esta nación a quien estamos eligiendo y es el pueblo dominicano eres tú y soy yo los culpables de lo que está pasando hoy en día y la otra señal es lo que pasó ayer en la cámara de senadores 26 senadores que responden a la reelección de Danilo Medina como presidente aprueban las primarias abiertas la ley de partido y la ley electoral prácticamente está todo consensuado este es el problema ah no ellos aprobaron ahora ellos aprueban la ley de primarias abiertas fueron elegidos por reelección para quedarse ahí por mandato eres tú no participaron en primarias ahora creen y aparece el presidente de la cámara de senadores Reinaldo Párez Pérez defendiendo este adefesio y aparece también el vocero defendiendo este adefesio que semanas atrás había declarado que era inconstitucional claro porque es inconstitucional es un problema de ustedes de grupo ni siquiera de partido es un problema de grupo y quieren meter a todo el pueblo dominicano a todo en ese problema de grupo eso es un grupo que quiere eso ni siquiera es de partido nos quieren coartar a nosotros la libertad que tenemos de elegir a las autoridades que querramos dentro de nuestro partido ¿cómo es posible que hasta esto se nos quiera a nosotros coartar la libertad de elegir a quien usted quiere que sea el dirigente de su partido será peor que lo que encontró Jesús en la casa del señor cuando pateó golpeó mandó afuera porque serán los partidos el partido de mayor capacidad económica el que va a manipular toda la vida nacional incluso aquellas ideales que el pueblo espera un gobierno justo social democrático y de derecho le va a imponer lo que quiera a base del peso ¿qué dice Luis Abinader? ¿qué dice Luis Abinader? que esta acción de aprobar las primarias abiertas atenta con la débil democracia que nosotros tenemos en República Dominicana ¿por qué atenta? ¿por qué? porque usted y yo sabemos que lamentablemente con las necesidades de este pueblo se pueden distorsionar por intereses con compra de votos para que nos entendamos y el que tenga más dinero ese va a inclinar la balanza a su favor y va a traer como consecuencia una inclinación entonces usted como pueblo yo como pueblo somos culpables aunque sea el presidente Danilo Medina que esté dirigiendo eso porque es el presidente Danilo Medina que está dirigiendo eso nosotros somos los culpables por los legisladores que hemos elegido y la democracia dominicana nos atañe a todo la democracia dominicana es un patrimonio de todo la democracia dominicana ha costado sangre ha costado valor de muchos dominicanos muchas heroínas como las hermanas Mirabales veremos la reacción y eso tenemos nosotros que defenderlo necesitamos una democracia sólida no imposicione por un interés de querer nuevamente reelegirse y seguir ahí con patraña para llegar al 20 sin aprobar la ley de partidos sin aprobar la ley electoral y volver al matadero que hubo aquí en el 16 debemos exigir respeto a la democracia y defender la democracia dominicana así es muchas gracias gracias por tu tema en el guasal Lourdes de los maestros nos escribe nos manda el evangelio de juan 1 12 versos del 2 al 14 muchas gracias por escribir Lourdes Sara de residencia de los maestros nos manda la foto de esta niña quiere que le feliciten es la reina de la casa está de fiesta de cumpleaños hoy Zederlin y Belice Tejada Peña así que le desean todo lo mejor de la vida felicidades para esa princesa también Miriam Cordero nos manda una postal de Feliz Jueves muchas gracias que Dios te bendiga a ti también nos vamos a la pausa retornamos con más aquí en de mañana y ¡Suscríbete a ti! ¡Suscríbete al canal! ¡No vayas a comprar un montón de respeto! ¡Compre un Kiwi RK150! ¡No compre burro! ¡Paco! ¡Representa y distribuía por Moparinsa! ¡Si compras un Kiwi, te lo garantizo yo! ¡Quedite un palo! Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. En los arreglos y remodelaciones de mi hogar, en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco, sin tener que salir de la ciudad. Siempre trato de innovar en mi trabajo. Por eso mis proyectos los confío a Comercial Cabreja. La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera. En Comercial Cabreja, en madera lo tienen todo. Yo combino calidad y buenos precios y solo en Cabreja te lo ofrezco. Ven, solicita tu tarjeta Cabreja Más. Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras. Comercial Cabreja, en construcción estamos contigo. Extra, extra. Vega Real ofrece soluciones de vivienda para la construcción con el acto de venta del terreno. ¿Pero que es un palo? Noticia de último minuto. Avanzando. Si no posee título deslindado, Vega Real le ayuda a diligenciarlo. Oye eso, y a mí que me negaron un préstamo hipotecario por no haber deslindado ni tener certificado de título. Cooperativa Vega Real le da más. En sus 35 años, Vega Real te da más. Cooperativa Vega Real. Grande y confiable. La marca de las cooperativas. Bueno, gracias por permanecer con nosotros aquí de mañana. Dos temitas que hay que dar seguimiento obligatorio. Le invitamos a ustedes, amables televidentes, a emitir su juicio, su opinión, a través de nuestras vías de comunicación. Nos pueden escribir por el WhatsApp, pero también pueden llamarnos al 809-725-0505. Y es sobre las primarias abiertas o cerradas. ¿Cuál mecanismo, cuál forma usted respalda? Estaría de acuerdo en ese sentido. Y por otro lado, dando seguimiento al tema, por supuesto, que he trabajado en el día de ayer aquí, el tema del incendio que fue provocado, supuestamente, en el cementerio, pues, el ayuntamiento. Ayer hubo reunión del Consejo de Regidores y dispusieron una investigación en ese sentido. Pero también el Consejo recomendó la suspensión de la administradora, la secretaria Zacateca, del cementerio Jepsemaní y que una comisión investigue las anomalías que están ocurriendo en esos campos santos. Así es que, mientras se termine esa investigación, están suspendidas, según el Consejo de Regidores del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, están suspendidas las administradoras, secretarias y Zacatecas. Pero también el día de ayer el Consejo trabajó mucho y que bueno, enhorabuena. Insulló la recuperación de los terrenos, de los medios que fueran del lugar de una porción del terreno ubicado en la sección de Huiza, que son propiedades del ayuntamiento. Esos terrenos adquiridos mediante la alcaldía del licenciado Siquio ONG de La Rosa. Así que 98, 2002, bajo la... y por un monto de 400 mil pesos. Esos terrenos lo quieren recuperar para ahí, entonces, realizar otro procedimiento ya de un relleno sanitario en ese terreno. Interesante. Sí, sería... está muy interesante. Hay que ver las condiciones que hay, cómo está por ahí la parte habitacional, cómo está por ahí la parte hídrica, qué pasa si hay riachuelos. Hay que hacer un estudio. Un estudio de suelo. Hay que hacer un estudio medioambiental que incluya todos estos factores, a ver la posibilidad de usarse para este fin. Primero hay que recuperarlo. Sí, primero hay que recuperarlo. Si fueron adquiridos por el ayuntamiento, como dice esa parte de la noticia, hay que recuperarlo bajo las condiciones que sean necesarias para que el patrimonio del pueblo de San Francisco de Macorís sea de Macorís, vuelva a San Francisco de Macorís. Y si esos terrenos en la gestión de nuestros Siquio ONG de La Rosa fueron adquiridos, entonces le pertenecen al ayuntamiento. Hay que ver las condiciones que hoy están, qué ha sucedido y qué bueno que la sala capitular ha puesto esto en como puntos prioritarios. Así es, y que le dé seguimiento para que no solo sean disposiciones y que se quede ahí, no, que haya consecuencias, que haya supervisión, que haya ejecución de la acción. Sí, no, que no se diluya en el tiempo o en el espacio y que no se pierdan los recursos que son patrimonio del pueblo de San Francisco de Macorís. Esto viene también por la necesidad de un terreno para habilitarlo y hacer un nuevo vertedero ya con los estándares medioambientales que rigen en estos tiempos modernos de ahora, donde se pueda hacer un relleno de sanitario con todo lo de la ley, que cumplan todos los requisitos, donde se pueda clasificar los residuos sólidos, donde se pueda transformar también algunos y otros puedan ser sometidos a estas técnicas de relleno sanitario donde no cause daño al medioambiente o se minimicen los daños al medioambiente. Porque de algún modo siempre va a causar algún tipo de daño. Ya, por ejemplo, los países europeos, hay 52 grandes vertederos a nivel del mundo, a nivel del mundo. Y ya los países europeos apenas tienen dos. ¿Qué ellos están haciendo? Ellos están logrando cero residuos sólidos. Primero están usando... Que le están dando nueva vida a los que nosotros le llamamos desechos. Botamos de una vez los plásticos a las botellas. Ellos están reciclando prácticamente todo. Y otros están usando muchos productos biodegradables. Por ejemplo, platos, cucharas, vasos, que se usan tanto, ya lo están usando biodegradables. Por ejemplo, tú puedes hacer platos de hojas de plátano, de fibras de bambú, de pajas de arroz, de la manzana, de lo que es la mata del plátano, ¿verdad? Luego lo usamos como abono entonces, para la propia vegetación. Inclusive, hay algunos de esos instrumentos biodegradables, como platos, que se pueden hasta comer, porque están hechos con un material, con una celulosa transformable, que es vegetal. Por ejemplo, del cacao, esta provincia que es pionera en la producción de cacao, de la biomasa del cacao, eso se hace, estos platos y vasos. Pero también de la cáscara del cacao, se puede transformar en platos, en vasos, en cucharas y estas cosas. Esto hace que la sociedad europea, hoy en día, ya a partir del año 20, ellos no van a tener vertederos. ¿Por qué? Porque primero clasifican en las casas, en los hogares, y luego envían eso a fábricas. Es fábricas que transforman el metal, fábricas que transforman los plásticos, y fábricas que transforman ese residuo orgánico en fertilizante. ¿Por qué no hacer aquí, Dominicana Limpia, por ejemplo, un convenio con la Junta Agroempresarial Dominicana, o con Coporo Agro, que envuelve la mayoría de los productores agrícolas del país, y hacer un convenio, y montar varias fábricas de abono orgánico, y que estos sean transferidos a esos grandes productores, y pequeños y medianos productores al nivel del país? ¿Por qué no lo hacen? Si se sabe que se puede hacer, si lo hemos hecho, es fácil de hacer. Por ejemplo, Raquel, nosotros tenemos una producción de parte orgánica en nuestros residuos casi cercano al 70%, un 68, un 69%. En la media del país anda cerca de un 55, 56%. Pero nosotros, como somos un pueblo todavía con características rurales, usamos mucho materia orgánica, usamos muchos víveres, mucho arroz, plátano, guineo, y esto incrementa la cantidad de residuos orgánicos dentro de lo que es la caracterización de los residuos totales. Entonces, ese residuo orgánico lo hemos transformado en abono. Hay técnicas sencillas, simples. ¿Por qué no se hace ese convenio entre la Junta Agroempresarial y todos los productores nacionales? ¿Por qué no se dan esos pasos? ¿Cuáles son los intereses que están trancando el juego para que nuestros residuos sólidos se puedan usar todos? ¿Por qué seguir con eso? Todavía nosotros incendiando vertederos, todavía padeciendo la contaminación de los lisiviados, si ya existen todos los estudios hechos. No, 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 sinceramente que no entiendo cómo no avanzamos. Hay suficientes experiencias a nivel internacional que pueden ser utilizadas por el modelo. Y nacional también, y nacional. No, y de hecho recibimos visitas y también intercambios y demás. Entonces, las experiencias y los conocimientos están ahí. Lo que falta es la aplicación. Falta, falta mucha voluntad. Falta directamente del mismo gobierno que pueda nutrir a Dominicana Limpia los recursos necesarios, que no son muchos. Y todas estas transformaciones también van a sacar más recursos que son necesarios para poder hacer esa transformación en nuestros residuos sólidos y no estar contaminando el ambiente tanto. Porque un día de esto no vamos a caber. Entre los desechos que estamos produciendo cada vez más los humanos y contaminamos al ambiente, y los humanos. Entonces, si no le damos nueva vida, nuevo uso, ahí no reciclamos, pero no transformamos esa basura en dinero también y en productos luego para hacer crecer nuestra vegetación, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque no vamos a caber en el planeta. Entonces, las plagas también que vienen detrás de eso. Mira, por muerte de la estopirosis van más de 10 personas ya. Entonces, es un asunto que lo acarrean las ratas de las mismas consecuencias. Entonces, hay tantos recursos y eso se puede transformar en tantos recursos, pero hay tantos intereses que están trancando el juego y no se ve una solución inmediata al problema, que sí se puede solucionar. Qué pena. Ayer vi una información en el Jaya Digital. Alcalde San Francisco dice, investigan incendios en el vertedero y a la vez descarta de forma a priori que hayan incursionado manos criminales. Ah, sí. Sin investigación. Sin investigación, sin recibir el informe del cuerpo de bomberos que es que él tiene, la responsabilidad y facultad de hacer el informe y peritaje y determinar que en la mañana, precisamente, el director ejecutivo de Móvil Soluciones a través de nuestro espacio, ya que teníamos planteado el problema de lo que está pasando con la basura, y daba unas explicaciones y que de manera primaria y extraoficial, él decía que indicios fehacientes dado en primera etapa por los bomberos y los técnicos es que fue intencionalmente incendiado. Pero en la tarde, él se despacha... Pero, apuntar, por la forma que él decía, la línea que se construyó con el fuego, que parecía que le habían echado combustible... Correcto. Era una línea. Entonces, tomó ese... Más de 50 metros. Y la altura del fuego. Empezaron en un punto. Nunca se inciende arriba. No. Siempre se inciende abajo, donde está el metano, donde se produce el metano, ¿verdad? Y es allí donde se podría incendiar por su propia cuenta. Y focalizado. Y focalizado. Aunque después se extienda. Aunque después ya canse por la entrada de oxígeno, se produce la convulsión y enciende con llamas. Yo no soy técnico, pero tengo lógica y conocimientos mínimos de eso. De hecho, es preocupante que un proyecto que fue vendido por el propio alcalde, por la propia administración, como la solución del problema, y que yo he dicho con anterioridad, sin conocer el proyecto, que era la única viabilidad que se podía encontrar en un ayuntamiento, que en el pasado, el transporte era un negocio. Era un negocio, la basura per se, porque de allí dependen muchos buzos, muchas familias. Y aquí se ha convertido en un problema. Y que habiendo establecido rutas y condiciones, aún sigue siendo un problema, porque entonces ahora, de fuente que me han llegado a mí, se ha planteado que se está buscando una forma extracontractual y judicial para producir crisis y obligar a una transformación de la negociación en otra compañía, que sería un absurdo, porque la responsabilidad de que ya asumió el ayuntamiento con ese convenio hecho con una empresa privada, le puede costar más de lo que apenas llega al ayuntamiento, por años. tenga cuidado, alcalde, los compromisos se honran, y hay una necesidad meridiana de solucionar el problema medioambiental en el seno de ese vertedero, que obviamente no pueden entrar en discusión a quién le corresponde la regla. Eso es del ayuntamiento. El ayuntamiento es responsable de viabilizarle la entrada a la empresa para que pueda hacer su trabajo. Y la empresa ser comunicativa, que lo dije aquí, por falta de comunicación quizá esté pasando esto y que el pueblo se entere por qué han sido los retrasos, que ayer, gracias a Dios, nos dieron luz. Pero eso es peligroso. Y pareciera que el alcalde le contestó al director ejecutivo de Móvil Soluciones que ya había dado, por la forma en que encontraron el siniestro, primero ni ellos podían entrar. porque fue por una zona extrema, a una distancia extrema, para el acceso. Ojo con eso, pueblo. No nos dejemos y simplemente exigirle al ayuntamiento que garantice que la recogida de basura no sea un caos en San Francisco de Macorís puesto que ya no han impuesto una serie de situaciones que son muy peligrosas para el desarrollo y el desenvolvimiento y la solución que hablaba Fulvio y Raquel respecto a que la basura no puede ser un problema en este pueblo. Debe ser un negocio, debe ser una alternativa de entrada y de recursos como lo han hecho muchos pueblos en el mundo. Fulvio tiene bastante experiencia como ambientalista y da gusto escuchar a Fulvio cómo se emplea y casi introduce a uno porque él le apasiona. Tengo que reconocerlo. Es su trabajo, es su forma de vida, es el campo. ¿Y por qué no se puede lograr en el ayuntamiento una comprensión real de que el problema si le buscaron la solución y la tienen y se está cumpliendo no sean obstáculos y despréndase alcalde de los amigos que le proponen nuevos negocios con esto porque eso es claro es interesado que haya detrás de esto. Bueno, bueno, bueno tenemos un contacto vamos a recibirlo buenos días Buenos días Yo ataco al alcalde pero siempre le doy consejo ¿qué cosa? y no cogen Se nos cayó vuelvo a intentarlo muy importante para nosotros su opinión bueno, sí este es uno de los temas que hay que dar seguimiento el otro les decía el ejercicio de elegir y ser elegido un ejercicio democrático que tenemos como derecho los ciudadanos dominicanos pues ahora es preocupante la situación que se está dando con esta aprobación de la ley de partidos incluyendo estas primarias abiertas por complacer a un sector un grupo del partido de la liberación dominicana es penoso que se dé esta situación porque usted se imagina que en el colegio médico dominicano permitan que vayan y voten y elijan a sus presidentes a sus directivos cualquier persona que no sea médico o en el colegio de periodistas o en el ADP la asociación de profesores en cualquier institución o sea que cualquiera pueda entrar sin ser del área la profesión y votar y ejercer pasa prácticamente lo mismo con las primarias abiertas vamos a tener este contacto antes de continuar el comentario buenos días buenos días buenos días Raquel buenos días Fulvio buenos días buenos días Francia buenos días le habla Cristian Rosa Cristian ¿cómo está? Raquel a veces uno como dirigente comunitario se siente medio incómodo porque tú sabes que uno va a buscar soluciones desde nuestros sectores nuestros barrios claro a veces se ve el caso que tú vas donde la ingeniera de obra pulsa tratarle un simple bacheo de tu comunidad y nunca puede verla en su oficina en su despacho hay una dejade total uno se siente como desprotegido aquí en este pueblo sin autoridad lamentablemente entiendo que eso debe de cambiar ahí el ayuntamiento no lo digo por Fulvio que Fulvio siempre está ahí es uno de los funcionarios que más cumple con su responsabilidad tenemos que hacer algo por este pueblo entre todos y unirnos más comunados aquí hay muchos problemas muchas situaciones difíciles mucho desempleo Raquel pues que yo le solto que tratemos de mejorar y eso mejoramos para esa parte para que todo justo se puede podamos hacer algo por este pueblo muchas gracias Cristian claro que si en su tono de voz se le nota no desesperación sino la desesperanza un tono de voz bastante triste Cristian constantemente y llama cuando hay una denuncia y hace su planteamiento eso hay que reconocerlo y el tono es la parte tengo que decir algo la consecuencia de tener un vertedero o un botadero con tantos años, más de 20 años tirando residuos sólidos ahí de buenas a primeras es imposible el ayuntamiento no tiene recursos por eso fue que favorece necesariamente necesita la intervención de la parte ejecutiva el gobierno tiene que solucionar el problema no solamente de San Francisco de Macorís es del país es un asunto del país los vertederos del país están insostenibles tiene el gobierno que intervenir obligatoriamente y para eso se creó Dominicana Limpia y San Francisco de Macorís es uno de los primeros vertederos que el gobierno tiene que intervenir ya no hay condiciones medioambientales ahí en ese terreno que se tiene es imposible continuar ahí hay que buscar nuevos terrenos y hacer entonces un diseño de un relleno sanitario con todos los estándares de la ley medioambiental que exigen estos tiempos modernos bueno y le decía en el tono de voz del señor Cristian Rosa dirigente comunitario que le notaba la tristeza y la desesperanza y no es para menos por la cantidad de problemas que tiene nuestro municipio aquí en la provincia y que tiene el país y las autoridades como bien él dice no cumplen con su función es penoso buscar respuesta en una autoridad y nunca encontrarla en su oficina como el caso de Obras Públicas que él mencionó otro contacto buenos días buenos días buen día buen día ¿con quién hablamos? con Juan Juan Brito hola Juan Brito adelante dígame una cosa ¿a dónde es el incendio que hay? ¿cómo fue? ¿a dónde es el incendio que está pusiendo ahí? ¿para qué fue? no, ese incendio fue en el día antes de ayer y ya ayer fue sofocado en el vertedero o botadero local de San Francisco de Macorís donde allí se bota la basura del municipio y de los municipios de Tenares de los distritos municipales creo que hasta de Pimentel y de Villatapia cerca de 300 toneladas diarias van a ese vertedero así es ahí está la respuesta y le decíamos en el otro tema que hemos estado hablando de la ley de partidos políticos yo ponía la comparación entre los gremios los gremios periodísticos de salud de profesores ellos no permiten que ninguna otra persona se inserte para ir a votar y tomar decisiones entonces pasa prácticamente lo mismo en un partido político usted no tiene que permitir que todo el mundo entre y quiera y vote y elija quienes son los candidatos quienes serán los hombres y las mujeres que van a ser luego los que van a dirigir los destinos eso es una locura total eso no tiene sentido imagínate eso nada más se entiende si es que los numeritos no te dan solamente no y si se quiere hacer trabullería y si se quiere hacer trabullería nada más así que se entiende eso se entiende si se quiere hacer trampa la única manera eso es como que vayan del Banco Popular a votar en la Junta del Banco de Reserva o del Banco de Escostia en Banco es lo mismo ok nosotros vamos a ir a votar a la Junta del Banco Popular porque somos banqueros todos que bien es verdad muy buena muy buena tú sabes que cuando yo venía para acá Raquel sabía que íbamos a tener que tocar el tema obligatorio iba a ser tema por muchos días claro mientras Danilo está diciendo de los de las maravillas que es República Dominicana casi insinuando a la vez que cumple y acoge Haití completo yo dije caramba pero la verdad que a Danilo hay que hay que compadecerlo en muchas cosas porque él no ha ganado nada se ha tenido que arrebatar todo porque todo lo ha hecho en base a imposición cuando se llevó a Lionel en el 12 a la condición de que recibiera dos millones de firma este decidió no asistir a una reforma para no reelegirse y permitió que fuera Danilo y le entregó los dos millones de votos y después de ahí Danilo hizo lo que quiso tenemos un contacto vamos a recibirlo buenos días buen día bendición para mi hijo Franco y para ustedes también mira yo tengo muchos años incursionando en política y por primera vez escucho que unas primarias se hacen abiertas eso no existía en los estatutos de ningún partido ni existe ni existe entonces yo quisiera como que alguien me explicara cuál es el beneficio que tiene la población porque yo entiendo que cada partido tiene que elegir sus representantes en su seno porque no es verdad que un militante de otro partido se va a molestar para ir a votar por el PLD o por el PRM o por el PRD cada quien vota por su partido entonces si es lo mismo para que entonces primarias abiertas yo no entiendo eso el que quiere hacer trampa el que quiere hacer trampa muchas gracias gracias a doña Lourdes gracias por su comentario muy atinado como siempre bueno se dan muchas cosas hay una experiencia hay una experiencia los que se prestarían a ir a votar siendo de otro partido solo si como siempre se dan que le compren su voto y comprando sería un gran negocio para quienes viven el mercado binacional de Haití República Dominicana una pura corrupción todo el mundo comprando la ley del partido tiene muchos elementos interesantísimos que es digno de estudios de análisis sumamente interesante que deben ser aplicados por ejemplo el 10% de participación a la juventud colocando las cuotas no soy muy amiga de las cuotas pero hay que tenerlo claro que para nada por lo menos 40% de la mujer 40% de la mujer indiesa la juventud el otro 50% la cuota masculina por supuesto otro contacto buenos días buenos días buenos días buenos días Raquel buen día hola hola con quien hablamos Inmaculada te habla de este lado hola Inmaculada hola hola buen día vale la pena da vergüenza que en este país se retroceda para atrás hubo un hombre que entregó su vida y que murió sacrificado por la democracia de este país que fue José Francisco Peña Gómez y hoy día se está vulnerando el derecho de cada uno de nosotros que tenemos la oportunidad de elegir libremente las autoridades de nuestro partido por un grupito que se quiere hacer dueño del país que se cree dueño del país da pena que habemos muchos dominicanos que estamos ciegos y no despertamos que este grupo danilista lo que quiere perpetrarse en el gobierno y no sacarlo señores no vamos para una dictadura estamos en una dictadura pueblo despierta despierta que Dios nos acoja gracias 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 por valiosa participación es una situación real es un asunto de grupo y quieren imponerle a todo el pueblo a todos los partidos su idea ah no esto es primarias abiertas y ahí está la pregunta en pantalla para que usted siga interactuando usted está de acuerdo con la primaria de gobierno ¿qué es esto? ¿es esto profanar la democracia? claro totalmente mira una cosa ya la suprema corte de justicia dominicana había emitido su decisión respecto a la ley 286 que establecía las primarias abiertas en un momento lo cual fue una ley que a esta también si naciera definitivamente será una ley natimuerta puesto que ya el constitucional se ha expresado y que problema tenemos nosotros de crear una segunda una segunda verdad una pos verdad pos verdad que teniendo claro de que en los estamentos legales establecen un control de las organizaciones políticas en la república dominicana como las asociaciones y como ustedes decían los consejos de los bancos sí, sí todos los consejos están contenidos en un consenso integral de sus miembros claro, claro de sus miembros ahora, hacia afuera en elecciones nacionales se exponen a la elección nacional y cada quien tendrá la oportunidad como muchos han votado en otro partido porque están disgustados con el suyo es un castigo hay un contacto muy buenos días muy buenos días buenos días Julio muy buenos días ¿quién nos habla? fíjense yo creo que el 90% de las personas que estamos opinando opinan de eso yo creo que no tenemos el conocimiento diría yo porque para opinar en qué favorece la democracia en qué favorece a un partido una elección abierta o una abierta o cerrada porque supongo que cada una de ellas tiene su cosa negativa y su cosa positiva por ejemplo usted ¿cuál favorece doctor? tenemos la junta que puede intervenir en este caso en caso de que las cosas se quieran hacer bien doctor ¿cuál usted favorece? ¿cuál de las dos? bueno fíjate una cosa yo aquí le voy a decir la verdad yo aquí estoy neutro en esta parte por lo mismo que usted estoy diciendo porque yo estoy en esta parte ignorante lo que sí quiero decirle en qué favoreció la democracia o el partido del PRM en su convención que acaba de pasar ahora cuando vemos que aquí en San Francisco de Macorís de cento y pico de mil que habían inscrito solamente en el padrón solamente votaron tres mil y pico o algo que dicen eso y que candidatos que se eligieron aquí en Macorís y en el país a nivel nacional sacaron 10 mil votos a nivel nacional entonces yo me pregunto que lo que está haciendo falta en los partidos es como que no es abierta o cerrada sino como que que le devuelva la credibilidad al pueblo que haya motivación para que la gente vaya a votar en una o en otra circunstancia porque es que no estaría que esto pase en una elección general de lo que pasó ahora con este partido así es muchas gracias primero decirle muchas gracias doctor primero decirle al doctor que en las inscripciones del PRM en San Francisco de Macorís solamente se inscribieron cinco mil y pico de militantes ese fue el padrón de nosotros y en base a ese padrón que se hizo en un mes en base a ese padrón o en dos semanas en base a ese padrón fue que se eligieron las autoridades y a nivel nacional nosotros hicimos un padrón de 523 mil personas a nivel nacional y con ese padrón fue que hicimos nuestra convención y le damos la oportunidad a los demás partidos que la hagan también con los millones que tengan pero nosotros la hicimos con ese porque ese es el que tenemos nuevamente vamos a aperturar las inscripciones y vamos a inscribir más personas pero ese es el que tenemos y con ese fue que la hicimos y así elegimos las autoridades ¿qué ventaja tiene eso? que renovamos toda la base de dirigentes a nivel nacional usted tiene un José Paliza un hombre joven usted tiene a Farideh Raful sin número de juventud más del 80% son jóvenes otro contacto buenos días buenos días con quien hablamos sí José García saludos señor García adelante sí a mí me parece que la primera fiesta lo que van a hacer es que todos los partidos van a tener un solo norte no se van a tener que hacer más ingeniería cada uno para establecer lo que la política en cuanto a la visión y a la misión de cada uno ya pierde su naturaleza ¿verdad? así es gracias gracias por su opinión la primera el primer mercado de ventas y compras se va a dar en la Cámara de Diputados no, no ya el ejemplo es la de senadores mira Francis ya los senadores ok primaria abierta ahora va a la Cámara de Diputados ahí le hace falta a Danilo Medina 37 diputados para poder aprobarla porque es una ley orgánica necesita la tres cuarta parte del hemiciclo para poder ser aprobada entonces ahí y eso le importa ahí bueno ahí inicia entonces con el dinero suyo con el dinero mío a proponerle y a darle y tal vez existan legisladores de eso que vayan otro contacto como conejillos de indio buenos días buenos días felicidades a los tres muchas gracias así que hablamos con Angelina Angelina de la Angelina del Insánchez Duarte oye yo digo que a los partidos no le dan promoción principalmente al PRM no le dan promoción a su partido porque mira por ejemplo aquí yo aquí en el Insánchez Duarte ni en las elecciones ni ahora nunca he visto ningún padrón del PRM y lo he solicitado por ejemplo yo cuando antes de ir a votar dije voy a averiguar un político que me queda al lado a veces yo estoy en el padrón y no me hizo ni siquiera el favor y siempre he sido PRM pero yo digo que no vale la pena porque son todos iguales bueno mira es bueno es bueno distinguir es bueno distinguir porque no somos todos iguales siempre hay diferencias nuevamente se va a aperturar el padrón para que todo el que quiera se inscriba recuérdate que somos un partido nuevo y estamos empezando por eso el padrón se aperturó con 523 mil personas adelante mira hay buenos políticos hay buenos políticos en todos los partidos hay algo que yo quiero puntualizar y es lo que se debe lo que se estaría dando entonces después de esta estocada a la democracia interna de los partidos y al país y a la democracia misma a lo interno del PLD y la facción del doctor Leonel Fernández tenemos contacto cójalo usted mismo buenos días buenos días buenos días buen día buen día eh si oyendo su comentario ahí eh abierta y cerrada si bueno la convención es eh abierta sería otra trampa del PLD otra trampa del PLD porque ellos son los que tienen eh dinero un mercado un mercado me parece que que el PLD encabezado por Danilo están jugando un juego como peligroso porque se quieren a llevar a su paso a todos como un río desbordado dentro de su propio partido y las opiniones del pueblo y a todos quieren imponerle a todos los partidos lo mismo también si eh no quieren aceptar que ya ese sistema tiene que ser abandonado tiene que ser renovado que ya esta gente tienen que darle paso a la juventud a gente que vengan con otra noción no con esta noción de trujillita todavía que son todos esos senadores y eso y esa gente con ideas trujillitas todavía que le den paso a la juventud a ver si el país puede salvar muchas gracias gracias precisamente en ese punto cuando dice paso lo que se está produciendo entonces en la facción de Danilo y de Leonel y preciso señalar que hoy en la a las 7 de la noche estará presentando la Funglode y Leonel Fernández el proyecto 2044 que plantea 1200 proyectos en todo el territorio nacional y la verdad es que es digno de apreciar el proyecto de gobierno por un estadista como de la talla de Leonel Fernández hoy en San Francisco de Macorís por primera vez donde plantea su visión y lo que es la proyección del desarrollo en las 32 provincias de aquí al 2044 durará varios días aquí y estará aquí y sé que va a pasar por nuestra planta televisora al día siguiente es decir mañana porque es cita de todo orden nacional si no pasa por Telenor no ha venido bueno bueno así es una invitación y creo que es correcta la propuesta que hace Leonel Fernández como estadista y la Fungloder a este proyecto de desarrollo integrado por 1200 obras que sería el paso al desarrollo pleno de la República Dominicana recordar que hubo un voto hubo varios votos disidentes presentando un informe previo al conocimiento en el día de ayer de la ley de partidos y la decisión de las primarias abiertas pues estuvo integrado por el presidente José Rafael Vargas ese grupo de disidentes apoyado por Amarili Santana Manuel Bucciardo Félix Bautista Prín Pujol Dionis Sánchez ellos fueron de lo que el grupo que está en totalmente desacuerdo con esta idea de la primaria abierta y lo de representante del PRM salieron también luego salieron paliza y demás así es Mercedes Díaz nos escribe esto es una propaganda verdad muchas gracias María Paulino nos manda esta información partido dominicuestiano ¿cómo? ¿quién firma esto? Jean Asseline yo ni la voy a leer buenos días dice ella que si eso es verdad no, no no tengo conocimiento con esta información nos vamos por el día de hoy estaremos de regreso mañana si Dios quiere gracias por su fidelidad por su compañía hasta mañana gracias por su fidelidad gracias por su fidelidad